De héroe en el ring a firmar autógrafos para sobrevivir. Sumido en la ruina absoluta, Mike Tyson se ha convertido en el reclamo publicitario de un casino de Las Vegas, donde intenta sacar algo de dinero. Una fotografía suya cuesta 450 dólares. Algo más barata, la firmen los guantes que lo convirtieron en leyenda del cuadrilátero. Atrás quedan los años en los que un joven Iron Tyson hacía besar la lona a sus rivales. En 1986 se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, al noquear a Trevor Berbic en el segundo asalto. Todo eran triunfos para el chico de Brownsville, pero su vida personal empezó a tambalearse, y ahí comenzó su declive. Encarcelado por violación, coqueteos con las drogas y numerosos robos figuran en el expediente del que fuera campeón mundial de todos los pesos. En todas nuestras mentes quedará el combate contra Holyfield, al que le arrancó la oreja. Lejos del cuadrilátero, Tyson lucha por sobrevivir, pero esta vez sin los guantes puestos.